¿Qué tal amigos? Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Elvis Orellana Espinosa para quienes no me conocen y les doy la más cordial bienvenida a a este nuevo video que hemos titulado batalla de sexos, batalla de sexos. Y en los medios de comunicación, las redes sociales, cada vez eh hay discursos, hay noticias, opiniones que se da entre estos, entre los sexos, digamos, atacando mujeres a hombres y hombres a mujeres. Digamos que esta perspectiva está ya instalada en las redes sociales y en los medios de comunicación que manejan la agenda de la opinión pública. Las mismas las mismas empresas que están atrás de estas redes sociales posicionan ciertos temas en contra de un sexo o del otro. Entonces, en los últimos cincuenta, setenta años, en los países europeos, en los países norteamericanos, como Estados Estados Unidos, como Canadá, incluso México. En Sudamérica, el caso argentino es también un un elemento a considerar, especialmente en lo que tiene que ver con los medios de comunicación y lo que tiene que ver con el aspecto jurídico, con con las leyes que se están generando respecto a los sexos. Sí, es un elemento de preocupación social, psicosocial o socio psicológica, como lo quieran mirar, y por supuesto, evidentemente desde la filosofía. Hay cada vez una batalla de sexos, una guerra mediática, una guerra cultural. Vamos a revisar ahora algunos autores. Yo creo que es importante autoeducarnos sobre estos temas, para no caer en sesgos de opinión que no nos influencien fácilmente los medios de comunicación, porque he visto que los mismos medios de comunicación provocan esta batalla de sexos, de esta lucha de sexos. Antes hablábamos de una lucha de clases entre los proletarios con los contra los capitalistas y los capitalistas contra los proletarios. Digamos, de alguna forma se daba una lucha de clases. También, de alguna forma, hay una lucha de etnias a nivel internacional, pero lo que más se evidencia, porque es el 50, 51 por ciento de la población contra el otro 50 o 49 por ciento de la población. Entonces, lo que más toma fuerza en los medios de comunicación y en las redes sociales, en las noticias, en la agenda mediática, en la agenda de la opinión pública, de los medios de comunicación y las redes sociales, pues se está generando esta batalla de sexos. No podemos negar que existe ya una batalla de sexos a nivel psicológico, cultural, artístico incluso. Vamos a revisar. Yo siempre me, para no ser una opinión así simple, siempre me remito a autores importantes que están hablando de esta batalla de sexos. Por ejemplo, si nos remitimos a la historia de hace 70 años casi, más de 70 años, 70, 75 años, se publicó un libro de Simone de Beauvoir en Francia que hablaba en contra del sexo masculino. Esta escritora, esta filósofa, Simone de Beauvoir, publica algunos libros en contra del sistema patriarcal, tomando los principios de Marx en contra de los hombres y de este sistema que, según ella, era dominado por los hombres, que se llama el segundo sexo. Si no estoy mal, es en 1949, como ya he mencionado en otros videos, el segundo sexo, digamos victimizando a las mujeres y viendo a los hombres como victimarios. Tomando esta perspectiva y estos principios de Marx y del existencialismo de Sartre, publica el segundo sexo Simone de Beauvoir, esta francesa. Y a partir de ahí surge un feminismo de género en contra de los hombres y del sistema patriarcal. Sin embargo, el feminismo, cuando ella escribe en 1949, ya tenía más de más de 100 años. Sí, más casi 150 años el feminismo ya existía antes de Simone de Beauvoir. Y a lo largo del siglo XX y antes que ella, en la primera mitad del siglo XX, ya habían otras autoras que también hablaban de esto. Pero digamos que ella es fundamental en esta lucha de sexos, en esta batalla de sexos, porque consolida el feminismo para muchos de segunda, para otros de tercera ola, depende el autor que tomemos, pero otra corriente del feminismo que es el feminismo de género. El segundo sexo es el fundador de esta perspectiva. Entonces, en Francia, en Europa, en los Estados Unidos, ya se consolida esta visión en contra de los hombres, en contra del sexo masculino, del patriarcado. Entonces, es una feminista existencialista, seguidora de Marx, de algunos de los principios de luchas de clases de Marx. Entonces, asimismo, como los obreros luchaban contra los supuestos explotadores, según la perspectiva de Marx, que eran los dueños de los medios de producción, Simón de Beauvoir toma esos mismos principios para que las mujeres luchen contra el sistema patriarcal, contra el poder de los hombres. Y a partir de eso va generando otros textos feministas, se autoidentifica como feminista, y van surgiendo otras autoras. El mismo el mismo Michel Foucault, que si bien no fue feminista, pero sí perteneció un tiempo al Partido Socialista, al progresismo, él directamente no era un feminista, pero sí un progresista, también él se autoidentificó como homosexual, y publicó muchos libros, sentando las bases para una filosofía también feminista, muchas feministas, muchos progresistas toman las perspectivas de Michel Foucault. Directamente no promovió directamente el feminismo, aunque por supuesto en sus libros tiene mucho que ver eso de ahí. Michel Foucault también que publicó en la década de los cuarentas, de los cincuentas, hasta los ochentas, y fue un gran pensador Michel Foucault del progresismo. Ahora, también tenemos, por ejemplo, ya más actuales, más contemporáneos, Rita Segato, que es una investigadora, una antropóloga argentina que ha vivido en México, en Brasil, y que está en contra del sistema patriarcal, de la jerarquía heteropatriarcal capitalista, Rita Segato, y habla mucho en sus libros sobre la violencia contra las mujeres y la violencia de género, un sistema de violencia estructural, esta antropóloga argentina. Entonces está alineado a las perspectivas feministas de entender la violencia de hombres, de entre, de hombres hacia mujeres, pero no nos dice nada de la violencia que existe de las mujeres hacia los hombres. Ella no nos habla de la, de diferentes, de los diferentes tipos de violencia que a lo largo de la historia han tenido también las mujeres en contra de los, de los hombres, de eso no se habla, y los medios de comunicación no hablan de eso. Lo que más están hablando hoy en día es del femicidio, de la, de las, de la violencia de los hombres contra las mujeres que evidentemente existe. Hay datos, hay estadísticas, el número de mujeres que mueren cada semana o cada día o, o cuentan por horas, cuántas mujeres mueren en manos de sus parejas, de la violencia que existe, pues evidentemente que hay estadísticas y hay toda una investigación según la perspectiva feminista, las hipótesis y las tesis de las posibles causas de esa violencia. Entonces Rita Segato es una especialista en ese tema. Desde la mirada feminista, por supuesto que hay una mirada de la violencia también desde otras perspectivas, como las investigaciones de Giovanna Carril, esta española, que ustedes ven en la pantalla, sí, que postula una diferente forma, porque ella también plantea que hay violencia de mujeres hacia hombres, de mujeres hacia niños, muchos niños mueren a manos de sus madres, de sus cuidadoras, y también Giovanna Carril habla de la violencia que existe de mujeres a niños en lo que tiene que ver con la alienación parental. La alienación parental es un tema gravísimo, como ejercen las mujeres, especialmente, porque también hay hombres que hacen alienación parental, evidentemente, pero la mayor parte de quien ejerce la alienación parental son las mujeres contra los niños. Y además, hay autores como Agustín Laje, que defienden los derechos de los niños desde el vientre materno. Desde la concepción. Mientras que el feminismo, lo que está promoviendo es el aborto, incentivar leyes a favor del aborto. Y desde la perspectiva de Agustín Laje, que es un argentino, un filósofo y politólogo, palio libertario, es un autor pro vida, que defiende los derechos de los niños, niñas y adolescentes, desde la concepción. Y él le llama asesinato a lo que es el aborto, promovido por autoras feministas. Muchas autoras feministas plantean y promueven que hayan leyes para salvar a las mujeres y que están a favor del aborto en casos de violación, otras más radicales en todos los casos, como un método anticonceptivo. Digamos, ahí hay todo un tema complejo. Entonces, hay las pro aborto y hay los pro vida. Uno de los grandes defensores pro vida es Agustín Laje y que está en contra del progresismo radical, en contra del aborto. Son temas que están ahí, en la agenda pública, que están en los medios de comunicación. Hay medios de comunicación que solamente dan una mirada y no dan otra. Yo acá lo que intento es dar todas las miradas, o por lo menos una muestra de esas miradas, respecto a lo que tiene que ver con la batalla de los sexos. Y evidentemente que en esta batalla de sexos, en esta guerra de sexos, en esta lucha de sexos, los más afectados pueden ser los niños, niñas y adolescentes. Y esta batalla de sexos no solamente se da en el hogar, sino que se da también en las redes sociales, incentivado por las redes sociales, incentivado por los medios de comunicación, incentivado por actores políticos y económicos globales. La misma ONU provoca esta batalla de sexos en contra de, a favor de un género, a favor del otro, plantean ahí algunas políticas, leyes, a veces estos organismos internacionales están sobre los estados y les obligan a los estados y a los congresos a hacer determinadas leyes a favor de un sexo o del otro. Entonces hay que tener muy en cuenta y los más afectados evidentemente van a ser los niños, niñas y adolescentes en esta batalla de sexos, que como digo, creo que ya tiene una mirada desde hace 70 años, pero en los últimos 20 años como que se ha acelerado esa batalla de sexos, especialmente en países como el Ecuador, Argentina, España, Estados Unidos, los países de América y de Hispanoamérica, se está generando mucha discusión sobre estos temas. Entonces es importante cada vez formar a los adolescentes, a los padres de familia, madres de familia, representantes de familia y sobre todo a los medios de comunicación que son los que provocan esta batalla de sexos, construyendo noticias determinadas y omitiendo otras noticias que no les interesa. Los medios de comunicación no actúan con esta diversidad que les estoy mostrando acá. A veces solo muestran de un lado o del otro y creo que es importante mostrar toda esta perspectiva de ideologías diferentes respecto a lo que es la batalla de sexos. Por ejemplo, Paul Beatriz Preciado nació como mujer y ahora es una transexual. Es. Por eso se ha puesto Paul, que es un hombre masculino, Beatriz, que es un hombre femenino, por eso es transexual. Y Paul Beatriz Preciado, que toma los postulados de Judith Butler, de la teoría queer, de las teorías feministas, de las teorías marxistas, para hablar en contra del sistema capitalista, en contra de la derecha, en contra del conservadurismo, incluso en contra del liberalismo, esta filósofa o filósofo español, Paul Beatriz Preciado, que es un transexual. Entonces tiene muchos libros que incentivan a esta batalla de sexos, a esta guerra de sexos, lucha de sexos, como quieran llamar. Warren Farrell fue feminista en los años setentas y ahora él, después de encontrar muchas cosas negativas en el feminismo de los años setentas, él se fue convirtiendo a lo que hoy conocemos como el masculinismo. Si bien el masculinismo ya tuvo sus antecedentes, creo que Warren Farrell le dio más auge, le dio más fuerza desde los años setentas u ochentas, que ha escrito y ha publicado muchos libros de este autor sociólogo, politólogo estadounidense, Warren Farrell. Yo en mi canal de YouTube tengo varios videos hablando de Warren Farrell en específico y sobre cada uno de estas personas, de estos personajes, de estos analistas sobre el tema que provocan esta batalla de sexos. Entonces Warren Farrell es un autor masculinista, el masculinismo es una perspectiva psicológica, sociológica, filosófica y un movimiento social que defiende los derechos de los hombres. ¿Sí? Con ciertos principios de los estudios de género, sí, Warren Farrell. Digamos, tiene una perspectiva progresista también de entender lo masculino y a los hombres y los derechos de los hombres Warren Farrell. De ahí tenemos a Esther Vilar, que escribió en los años setentas, el varón domado, en contra del hembrismo. Realmente ella es una feminista, Esther Vilar, pero ella, su libro está en contra del machismo, pero sobre todo del hembrismo. Y del machismo, pero sobre todo del hembrismo. Es una autora feminista en contra del hembrismo. Tengo yo videos en mi canal de YouTube, si ustedes buscan hembrismo en mi canal de YouTube, les explico más a fondo qué es esto del hembrismo. Entonces está en contra de ciertas mujeres que promueven el hembrismo. Y una de las mayores hembristas en la actualidad que tiene su, es una youtuber, una influencer, Tania Luceli, es una hembrista. Entonces Esther Vilar hace una crítica en los años setentas a mujeres que en esa época eran parecidas a como hoy es Tania Luceli. Hace una crítica al hembrismo. Y por supuesto, a pesar de que Esther Vilar era feminista, fue perseguida por otras feministas que no estaban de acuerdo con ella. A pesar de que Esther Vilar estaba en contra del hembrismo, es decir, de ciertas mujeres y de la perspectiva hembrista y del sexismo, del machismo, del hembrismo y del sexismo, estuvo en contra Esther Vilar. Fue perseguida incluso por las, por sus mismas colegas que eran feministas en los años setentas y ochentas al escribir este libro, El Varón Domás. Pero también tiene otros libros como El Varón Polígamo y tiene otro libro que se llama, si no estoy mal, es Manual Manual para un nuevo machismo. Manual para un nuevo machismo que lo plantea Esther Vilar. Es una autora bastante polémica y muy criticada por los sectores feministas. Incluso sus libros hoy en día son utilizados como principio o principios de lo que se conoce como el Midtown, que son las iniciales en inglés de hombres que siguen su propio camino, la filosofía Midtown. Muchos de sus libros son utilizados por la filosofía Midtown, hombres que siguen su propio camino, que también es una de las corrientes masculinas en los últimos 20 años, en lo que es el siglo 21. Ya hablamos de Giovanna Carril, que es una abogada penalista española que defiende los derechos de los hombres, asimismo como lo defiende Warren Farrell. Giovanna Carril es una abogada que está en contra de la ley de violencia de género en España porque atenta contra el derecho y los principios de libertad, los principios básicos, legales, y defiende los derechos humanos de los hombres, porque esa ley está en contra de los derechos humanos. Según la perspectiva de Giovanna Carril, la ley de violencia de género en España va en contra de los principios básicos legales de todo estado de derecho. Entonces, por eso es que Giovanna Carril defiende a los hombres de esta ley, que según ella es tiránica, en contra de los hombres. Giovanna Carril. Síganle su canal de YouTube, también tiene redes sociales, creo que sus entrevistas, sus conferencias son muy muy relevantes en lo que es esta gran mujer defendiendo a los hombres del feminismo, del hembrismo, del ginocentrismo. De ahí tenemos a Jordan Peterson, que también es un personaje muy importante en en el internet, analizar sus charlas, sus entrevistas, sus conferencias. Creo que es relevante. Jordan Peterson es un personaje psicólogo, más apegado creo que a una perspectiva relativamente entre liberal y conservadora, evidentemente de derecha, de una nueva derecha. Jordan Peterson, este psicólogo clínico, psicólogo social canadiense, y les invito a que vean sus charlas, sus conferencias, en internet, en YouTube, etcétera. Por eso es que les muestro a ellos, y para que ustedes, si es que se interesan en el tema, pues vayan a las fuentes, vean la vida y la obra de cada uno de estos personajes, y ahí sí, pues puedan sacar sus propias conclusiones. Creo que esa es la educación más oportuna que se puede dar, es mostrar la diversidad y que ustedes mismos lo busquen, ¿ya? Entonces, Jordan Peterson, en el caso de Camille Paglia, era una feminista radical, es una homosexual, me parece que es lesbiana, esta mujer lesbiana, filósofa, defiende también a los hombres, creo que su perspectiva es en contra del feminismo radical, y hay que leer a esta activista, a esta filósofa y escritora, hay que leer, buscar sus conferencias, sus charlas, sus discursos, entrevistas en YouTube y en el internet en general. Y de ahí, como ya hablé de Agustín Laje, es uno de los personajes más reconocidos, yo tengo varios vídeos sobre él en mi canal de YouTube, así mismo como de varios de estos personajes que ven aquí, y Tania Luceli, como les dije, es una youtuber que incentiva el hembrismo, es una de las principales representantes del hembrismo, y de un conservadurismo radical, afirma que los hombres tienen que ser 100% proveedores de las mujeres en el sentido económico, y pues da consejos a sus seguidoras en en YouTube, entonces creo que es una de las símbolos en este momento de los personajes más fuertes de lo que es el hembrismo radical, el hembrismo y el conservadurismo femenino radical. Tania, Luceli, síganle su canal de YouTube y en sus, en las redes sociales. Bueno. Hay muchísimos más autores, pero no, no quiero a veces cansarles, y ahorita ya estoy entre los 22, 25 minutos, no quiero pasar más de la, de los 30 minutos en este video, pero sí quiero invitarles a la reflexión, porque hoy en día hay una batalla de sexos, hay una batalla cultural, como dice también Agustín Laje. Unos hablan de la violencia de género, otros hablan de la violencia de las mujeres contra los hombres, de la, de las mujeres contra los niños, de las mujeres contra los ancianos, y pues se está dando una batalla de sexos, principalmente a nivel jurídico es lo más preocupante, a nivel legal. Estos temas hay que tomarlos en cuenta, porque al fin y al cabo somos hombres, somos mujeres, hay personas que son homosexuales, y pues todos estos estos, estas narraciones, estos escritos, estas opiniones, las noticias que se generan, las leyes que se generan, los presupuestos y el dinero que se invierte para estos temas es tremendo, especialmente ha venido teniendo más fuerza en los últimos 20, 30 años en países como el Ecuador, Sudamérica, Argentina, España, están muy afectados por estas discusiones, estos debates, que siempre es bueno analizar el tema, pero más formándonos, teniendo autodidacta, autodidacta, formándonos, contrastando información, viendo los polos opuestos, contrastando a esos polos opuestos y de ahí sí sacando mis propias conclusiones, y personalmente yo siempre me aproximo, o intento por lo menos aproximarme a puntos más equilibrados, no tan extremistas, viendo los pros y contras de cada uno, evidentemente que uno tiene una cierta afinidad por cierto autor o por ciertas tendencias, pero como filósofo, como educador, como psicólogo que soy, creo que es importante mostrar toda esta perspectiva y educar, educar a las nuevas generaciones, a los padres de familia, a las madres de familia, a los cuidadores de niños, de niñas, de adolescentes, educar a los periodistas, a medios de comunicación, a políticos, educar a la sociedad sobre estos temas que realmente son de reflexión y de reflexión profunda, para no caer en fanatismos, en extremismos, sobre estos temas que están ahí. Bueno, con esto me despido, cuídense mucho, pasen bien, visiten mi canal de YouTube, en Udemy tengo varios cursos, que también les invito que me visiten como Elvis Orellana Espinosa en Udemy, en YouTube y en las diferentes redes sociales, TikTok, Instagram, Facebook, también estoy activo en las diferentes redes sociales. Cuídense mucho, pasen bien, chao, chao.